Después el Barrias irá contra Mauricio en otra de las series legendarias. San Carlos de Tenerife arranca con el balón y avanza al ataque. Haciendo las primeras contorsiones, ahí está el pase. Y Cael Guzmán va a tirar la bomba grande. Van reservas el Barrias. No hay duda uno de los mejores power forward históricamente hablando. Desde TBS Distrito inicia el partido con un triple. Fausto la pone en bandeja, alta. Ministerio de Interior y Policía apoyando el deporte. Fausto Pichardo temprano las emociones porque Manuel Guzmán de una vez perrió el primer canasto. Otra bomba de San Carlos, grande. Rebote, bien alto. La tiene Juan Guerrero, la pone largo el pase. Alto el tiro, grande. Warren otra. El profesor Fernando Teruel, salón de la fama del deporte dominicano. Haciendo todos los giros, Víctor Liss se la quitaron. Forzándolo muy bien, Juan Guerrero. Viene la bomba de Yacel, grande. Sí. Mejío, por eso es Sameji. Este es el Vameso. Ahí está el seco otra vez, Yacel. Falla off. Venía el donqueo de Fausto y no pudo. La bomba de Liss, grande. Sí, por energía limpia. Herrero, pero penetró de todas maneras y falla. El rebote lo tiene Vameso. Altando, Víctor Liss la pone en juego. Pasa cerca de Mía Mil. La pudo con el licencio. La puso otra vez a Liss. Hacia atrás su bomba. Falla. Ahí está el tapeo alto del muñeco Miguel Simón. Peter, 92.1, número uno en música. Con tres bombazos de tres de San Carlos. Y de todas maneras no están arriba. Y ahora viene el cuarto bombazo de tres con el tiro de Cosuesa. Dame de vuelta. No encuentra quién pasar. Le encontró ahora Simón. Otra vez tira alto y falla. Pero el tapeo ya es el Pérez. Sí. Cita Vameso. Instantáneamente ofensiva del jugador de San Cristóbal. Juez Salazar la pone lateral derecho para la otra. Bomba más. ¡Qué barbaridad San Carlos! El rebote para Juan Guerrero. Va a buscar a quién pasar. Manuel Guzmán fue que tomó el rebote. Le pasa. Borren en bandeja. Primero dos puntos de San Carlos. Con reservas el banco. Dentro no. Guzmán. Se gira. Queda solo. Tira y falla. Otra vez la perdió Castillo. Fausto Pichardo con la izquierda. Estaba solito. San Carlos con cinco triples. El concepto moderno. En su televisión y donde quiera que va porque lo lleva por YouTube José Cáceres Veloz. Siempre. La de tres que hizo Bameso en la primera jugada. Ya se la perdió. Va a correr San Carlos. Otra vez. Dos pasos. La suspendió. Bien. Haciendo el bamboleo. Castillo. Caneuri. Juan Guerrero. Cerca del aro. Tira de espaldas. Saquema ropa. Y ahí está el canasto de ahí. Para Víctor Liss. Los ojos. Golpecito. Ander blanco. Alis. Tira la bomba. ¿Qué le importa a él, Moreno? Mientras más duro le da. Va a San Carlos a atacar rápido. Pase de telegrafiado de Michael Warren. Ahora Dicen le da buen pase a Liss. Amaga. Busca el pase de lado a lado a Dicen. Yacel. Dos pasos arriba. Solito. Rome. La bomba. Grande. Sí. Por energía. Otra vez. Castillo entró para un desacertado tiro. Yacel. Vuela. Qué bárbaro. Iba montado ahí. En la de Aladino. Se le quitó una pezuña al caballo. Warren la tiene. Buen pase debajo del canasto. Cerca del aro. Para Kevin Pérez. Héctor Liss. Tira la bomba larguísima. Falla. Está solo Yacel. Con la mica. Sí. De Liss está claro. Dicen. Juego cerrado. Se fue a cinco puntos San Carlos otra vez. Yacel Pérez. Penetra fuerte. La dejó afuera. Liss amaga. Vuela la defensa. Liss grande. Con el mismo hito. Fibor. Fibor. Energía. Paro de Nievi. Treinta y ocho. Treinta y seis. Warren. Contra Pichardo en la esquina. Castillo con contacto fuerte. Bueno. Van reserva. El balón pertenece a vamos a eso. Luis Reynoso. Otra vez Yacel que vuela y la pone en bandeja. Wackear. Fausto que la tenía solo. Inventando. Ahí va Juan Guerrero. Urla dos. Otra vez. Qué buen pase. Cerca de Darla. Yaguan de la cruza. Quema ropa. Van reserva. Cerca de Darla. La mitad de Angelo y Castillo. José Rodríguez. Yaguan de aquí. Esto es lo último. Saki. No debe quedar. Arranca el juego. Ocho segundos. La cortó Bameso. Viene Dicen a tirar la bomba. Grande. Tres segundos todavía. Largo el tiro de cancha a cancha. Y termina el cuarto. Cerradísimo. 46-45. Palacio de voleibol. Serie final. Serie semifinal. Comenzando Bameso contra San Carlos de Abadina. Dedicado al profesor Fernando Teruel. Al ataque Bameso. Agente de Galindo. Bomba de Yacel Pérez. Larguísima y falla. Guerrero la busca abajo. También el muñeco Simón. Soltó con la mica. Y falta personal. La distancia falla. Castillo más rápido. Tomó el rebote y llegó al terreno ofensivo a mil. Va a tratar de penetrar. Echó hacia atrás. Con su movimiento NBA. Grande. Van reservas el ronco. Ataque otra vez. Cerca de Daro. Empujando como pueden al muñeco. Buen pase por el centro. Pichardo Donquio con la izquierda. La hundió. Sí. Compio para poner el partido. Empate a 49. A veces yo creo que todavía no hemos podido disfrutar todo el talento que tiene Pichardo. Michael Davis de casualidad se la pasó a Salazar. Y está funcionando el Marshmallow. Van reservas el... Davis falla. No ayudaron los tenis de menta. A penetrar y a Cer Pérez. Ay, cerca de Daro al muñeco. ¡Qué bien lo hizo y rápido que la soltó a quemarropa! ¡Sí! Fallaron. El muñeco toma el rebote. La pasa Fausto Pichardo. Va adribeando él. Y es un donqueazo. Va a penetrar ahora. Atropellante. Tira cayéndose y falla. Atrapea el mismo y metió el canasto con los dedos. Sí, por energía limpia. Por Quisqueya. Yacel Pérez. Defendido por Michael Warren. Arreciando la defensa de San Carlos ahora. Un bloqueo del muñeco. Bloqueó. Bloqueó y entró. Sí, por energía limpia. Largo. Volvieron a fallar. Un tiro de tres los sancarleños. Mameso avanza. Ahí está Fausto. Otra vez con la izquierda. ¿Qué alto corre? ¿Cuánto rinde? Tiene que defender bien para venir de atrás. El juego lo está haciendo establecido. No corriendo. Y el muñeco Simón se lo está comiendo. Sí, por energía. De seis. Después que sacaron a Víctor Liza. Víctor Perman a la ofensiva. Warren tira cayéndose. ¡Grande! ¡Wow! El partido de Dionisio. Y continúa la narración de Ernesto Cragüentel. ¡Uy! ¡Ah, si le dieron un muñeco a Wall. De todos los dominicanos. Por el centro Fausto se suspende. Bandeja con la mica. ¿Cuánto rinde? Eso viene por apretar el juego. Rápido Yacel. Se detiene. Se devuelve. Está buscando a Simón. No lo encuentra. No lo encuentra nadie. Yacel sigue solo. Doce segundos para tirar. Enfrenta a Yaguan de la Cruz. Lo burla. Se la quitó Yaguan. Y la bola queda en posesión del equipo. De San Carlos. Castillo ha tomado todo el comando ofensivo. Va a correr a mil y a cien. El dron vuela. Se suspende frente a todos con las contorsiones en el aire. Sí, por energía. De qué manera es que él saca el balón ante seis brazos defensivos. Los dos pasos son de truca, melón. Wow. Ahí está el tiro abierto, solito. Grande. Kevin. La Cruz que ha hecho un buen trabajo desde que ha entrado. Está siempre en el lugar correcto. Va a lanzar frente a todos. Se suspende. Tira cayéndose. Y tape a Juan. Bueno. Van reserva. Se lo enco de todos los dominios. En la ofensiva, cuando tienes 12 arriba, puedes tener un tiro de mejor calidad, ¿verdad? Amaga, Liz, la deja. Dicent, tira la bomba. ¡Grande! Sí, por energía limpia. Y ahora, segundo triple de la noche. Llegó a siete en su cuenta personal. Nueve puntos. Hay tiempo suficiente. 5.50. Guerrero cerca de Darwa. Quema ropa. Van reservas. El banco de todos los... 81 puntos. Llegó San Carlos. Qué mejora de la ofensiva. Fausto se la deja. Simón Donquio. Sí, por energía limpia. San Carlos dominando el primer partido por nueve puntos. Pero Bameso va al ataque. Están buscando los tiros de tres. Dicent otra vez. Tira la bomba. ¡Grande! Sí, por energía limpia. Cerca Bameso. La televisión pidió el tiempo. Caballito. Galopa. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó con ella. Calmando. Se dicen que está caliente de ahí. Ha metido dos bombazos. Pasa en la esquina. Y hace el Pérez. ¡Bomba! ¡Grande! ¡Solito! ¡Solito! Con un tiro de tres empata esto José Rodríguez. Sacaron. Dos. Uno. Tiró Llegó. Y se mete, vale. ¡Grande! Aparecieron las rayas del capitán. Sí, por energía. Los momentos grandes que salen los grandes. Se acaba de faltar el partido con el triplazo del capitán. Faltando dos segundos y sacando con cuatro. Kelly y Mateo solo. ¡Grande! Apareció una torta en San Carlos. Al final el moreno a su tabu y yo también. Pase en la esquina. Yaguán de la Cruz. El veterano entre las piernas. Riviando más de la cuenta. Penetró. La puso en el cielo con la mica y mucha de la lina. Bueno. A reserva. Se de pie. Un minuto y 17 segundos por Rugar. El pase. La cortó Juan Guerrero. Un canastazo del equipo de San Carlos. Ponen aprieto. Gran defensa de Dicent. Otra vez Víctor Liz. Tres contra dos. Liz hasta abajo. Con contacto y con la mica. Bueno. Sí, por energía. Por el equipo de San Carlos. Es un hinchavo que nos hace reír. Y un caballo que nos hace galopar. Y Emilio Valdez. A Warren. Warren lo tiene. Le pasaron a Warren y la controla. Va a la esquina. Se suspende. Se la va a pasar a nadie Warren. Malísimas las posesiones de San Carlos. Sin control. Le están dando vida a Bamesos. Que tiene una jugada. Faltando 20. De arriba. Pero si aparece alguien. Abajo. Duermen el balón por el momento. Están esperando al capitán Víctor Liz. No lo encuentra. 14 segundos. Liz muy cerca de la media cancha. Va a penetrar Liz. Dos pasos. Tira cayendo. Se la perdió. Le cayó en las manos. Y hace el pelo. Se suspende con la mica. Y con falta personal. Se está cayendo el estadio. Bamesos surge de los escombros. Sí, por energía limpia. Mientras protestaba Víctor Liz. La bola fortuita en la repetición. La vieron. Le cae en las manos. Ayacel Pérez consigue la falta de Darwin Castillo. Y con la mica del Pérez. Se concentra. Flexiona. Suelta. Sí. San Carlos ahora está entre la espada y la pared. Le dieron la falta antes. Y ahí está. Ahora de espaldas. Cayendo se da Darwin Castillo. Falla. El bautor no la tiene. Y se acabó el juego. Victoria para el equipo de Bamesos. Victoria para el equipo de Bamesos.